Bueno, y vamos a ir también con más información porque en estos momentos están disputando finales en el judo y Costa Rica ha logrado esta mañana dos medallas de oro en el judo. Vamos a ir con Natalia Álvarez que nos tiene detalles desde San Sebastián. ¿Qué tal Natalia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Diego? Muy buenas tardes para usted y para los amigos televidentes. En este momento se está realizando la premiación y a mi lado tengo los costarricenses, los ganadores de dos medallas de oro y una de bronce. A mi derecha Kevin Castillo, medalla de bronce. Kevin, bueno, mucho orgullo tener esa medalla luego de ese, bueno, intenso combate que se tuvo. Sí, sí, las peleas duraron casi que todo el tiempo y la pensé. Bueno, y acá tengo a una que quiere muchísimo, Kenia Rodríguez, porque además de ganar medalla de oro, ella es la entrenadora de las mujeres de Costa Rica, que Kenia, bueno, felicidades por ese oro. Y las mujeres y la selección en sí tuvo una histórica participación en estos Juegos Centroamericanos. Sí, gracias por todo. Me siento muy feliz por haber logrado este triunfo para Costa Rica. Y no había, en más de 78 kilos, yo le dije al presidente de la Federación del Comité Olímpico que hoy quería competir por Costa Rica, porque yo quería darle a Costa Rica una medalla de oro. Bueno, Kenia ayer por la tarde me dijo, yo voy por ese oro y bueno, cumplió. Aquí lo tiene. Hablar de las muchachas de la selección que Costa Rica cierra con cuatro medallas de oro, nueve de bronce y una de plata. Un excelente resultado para nuestro país. Un excelente resultado porque el Judo de Costa Rica ha ido logrando un buen avance. Los atletas están todos dispuestos. Tienen mucha disciplina, que es lo muy importante, que tienen disciplina para lograr grandes resultados. Bueno, me imagino que ahora se van a celebrar también. Eso espero, claro que sí. Diego, esta es toda la información que tengo acá de la Escuela de San Sebastián. Hoy concluyó el Judo y mención aparte, agradecerle al público que se hizo presente durante los cuatro días y llenó el gimnasio para apoyar a todos los judokas de nuestro país y de Centroamérica. Usted continúa con más desde la Ciudad Deportiva de Atillo. Gracias, Natalia, por esta información del Judo y las muy buenas noticias para el deporte costarricense. Hoy se realizaron las semifinales del softball en La Sabana. Vamos a imágenes de lo que sucedió hoy por la mañana en el Parque Metropolitano de La Sabana, donde el softball definía o está definiendo en estos momentos a sus finalistas porque todavía se están realizando compromisos. Esto es en masculino, donde el equipo nicaragüense venció, perdió en 5 por 4 a Honduras y está cerca de la final. Deberá enfrentar al perdedor del duelo que disputa en este momento Panamá y Guatemala para definir al finalista. Y en femenino también hubo actividad. En ese caso en el femenino, la selección de Guatemala venció dos carreras por cero a Belice y está en la final. disputará la final contra el vencedor del duelo entre Belice y El Salvador. Las salvadoreñas vencieron 12 por 5 hoy a Panamá y accedieron entonces al otro compromiso.